Cualidades para triunfar y ser famoso. Quiero ser un actor bien chido acá, como los Vichirs o como los Almada. Siempre te reconozca. Tú bajales en los comerciales estupendor. ¡Hemorroideen! ¡Soy tu fan! Ser feo está de moda. Fashion Models. Dame dos combos de arracheras, una malteada de vainilla, dos pies de queso. Y que los refrescos sean light. ¿Tú vas a querer algo?